Hola equipo, buenos días o buenas tardes. Mirad, ahora que estamos a principio de curso, quiero ayudaros para ver cómo crear los grupos en Classroom y importar el alumnado que hemos metido en Classroom, llevárnoslo a nuestra clase de aditio. Bueno, pues mirad, para haceros este vídeo y que no aparezcan datos personales de estudiantes, he creado una clase ficticia que se llama Prueba SMA de Santa María de Los Ángeles y he metido a dos personas que son voluntarias para esta prueba, que son dos compañeras del Departamento de Administración de Secretaría, concretamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase es la que yo voy a crear en aditio. Entonces, yo me iré a aditio, le doy aquí a más y crearía una clase. Entonces, se llama Prueba SMA. ¿Cuándo empieza la clase? Bueno, pues las clases empiezan el 16 de septiembre y terminan en junio del 2020. Voy a ponerle hasta el 19 y aquí yo iría dando de alta el horario de mis clases. Pues imaginaros, tienen clases los lunes de 9 a 10 y la repetición semanal. Si no fuese el lunes de 9 a 10 y fuese el lunes de 10 a 11, pues simplemente lo cambio aquí, cambiaría el día de la semana o lo que sea. Bien, le doy a guardar. Aquí mismo, por ejemplo, si pincháis en más opciones, aquí veríamos, a ver si puedo, que no me hace caso. Ah, vale, sí. Vale, aquí podría cambiar el color del grupo. Vale, imaginaros que le podría dar este color naranjita o le podría dar cualquier otro color, el que os guste. ¿De acuerdo? Vale, le doy a guardar. Si tuviésemos alumnos de bachillerato, tendríamos que estar evaluando por competencias y estándares, entonces yo marcaría aquí y aquí. Vale, pero como no es el caso que suele ser una prueba, pues guardo y ya tengo aquí mi grupo que se me abra automáticamente. Ahora, yo hoy, primer día de clase, mi alumnado ya tiene su usuario del dominio Santa María de los Ángeles, ¿vale? Y entonces ellos ya se han enrolado en la clase, ¿vale? Yo he cogido, me he ido a personas, le he dado a ajustes, le he dado el código de la clase, ¿de acuerdo? Y entonces ellos aquí entrando con el código de la clase, han entrado en clase, veis aquí tengo a mis dos estudiantes. Bueno, pues simplemente veis que aquí tengo, me voy a mi clase de aditio, tengo aquí importar alumnado y en este caso yo lo que voy a hacer es importar alumnado desde Google Classroom. ¿De acuerdo? Entonces pincho aquí y ahora lo que va a hacer es preguntarme de qué clase de las que tienes creadas en Classroom quieres importar el alumnado. Pues busco el grupo que concretamente es este y ahora está buscando al alumnado, ¿veis? Y ya por defecto me aparecen las dos personas que tengo en esta clase de Google Classroom. Yo le daría a seleccionar todo o no, depende, ¿vale? En este caso lo normal es que queramos seleccionar todo. Pero fijaros que tengo aquí una peculiaridad que me dice importar las fotos. Vale, pues si os fijáis en este caso Mari Carmen se ha puesto unas flores. Me parece estupendo, pero a mí no me interesa tener en aditio unas flores, porque eso no me permite identificar a mi alumnado. Mari Lossi que ha puesto su foto, pero Mari Carmen no. Esto nos puede pasar con nuestros estudiantes, que pongan cualquier clase de foto que no nos sirva para aditio. Por lo tanto, yo os recomiendo que no importéis las fotos a aditio. Entonces le doy a importar. Le digo, me pregunta que si estoy segura, le digo que ok. Me pregunta que si quiero asociar el grupo Prueba Santa María de Los Ángeles de Aditio con el grupo Santa María de Los Ángeles Prueba de Google Classroom. Le digo que sí. Y veis que ahora aquí me va a aparecer este icono. Este icono quiere decir que está sincronizado o están vinculados, más vinculados, este grupo de aditio con el grupo de Classroom. Veis que ya tengo aquí a mis dos estudiantes. En este caso son dos compañeras que ya digo que las he utilizado como conejillo de indias. Y veis que ya tengo a mis estudiantes, pero no tengo ninguna estructura creada. Si yo quisiera utilizar una estructura de otro grupo porque quiero utilizar la misma forma de evaluar, le daría a copiar. Le voy a decir copiar pestañas y columnas. Y en este caso le voy a decir quiero evaluar como al grupo de economía de primero B. Selecciono ese grupo. Le digo que sí, que me copie la pestaña de la primera evaluación y todas las columnas. Le digo que ok. Y veis que me ha creado una pestaña por debajo. Entonces yo lo que haría en este caso sería esta columna, la edito, la borro, la elimino. Le digo que sí. Y ahora aquí tendría la primera evaluación. Y ya tendría copiada la estructura de evaluación de un grupo a otro. De tal manera que me estoy ahorrando trabajo. Si yo voy a evaluar a varios grupos de la misma manera, simplemente copio la estructura. Puedo copiar una pestaña entera o puedo copiar columnas de una pestaña o puedo copiar varias pestañas. Teniendo en cuenta que nos las va a pegar aquí debajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente es así de sencillo. Basta con que importemos al alumnado que tengamos en Google Classroom. Si mañana o pasado otros estudiantes se añaden a esa clase de Google Classroom, simplemente tendría que volver a importar alumnos y fotos. ¿Lo veis? Le doy a alumnos, a los tres puntitos, alumnos, importar alumnos y fotos. ¿De acuerdo? Y simplemente le diría desde Google Classroom, si detectara alumnos nuevos, me los podría importar directamente. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido. Cualquier duda me preguntéis en clase. Muchas gracias.